y comenten una sarta de estupideces que, obviamente no voy a repetir, pero que incluso son de la misma comunidad, ¿no? Y empiecen a escribir idioteces en lugar de, pues, apoyar a esta persona, ¿no? Que de alguna u otra manera tiene el valor de salir a la calle y representar su orgullo y representar lo que él quiere transmitir al valor, ¿no? Esto nos puede suceder a cualquiera. Claro, o sea, se ríen porque no les pasó a nadie de su familia o a algún amigo, pero eso bien le pudo haber pasado a su hermano, su primo, su papá, su mamá, ¿sabes? Entonces, está cañón. Yo en algún momento tuve una experiencia mala en cuestión de discriminación. Hubo un 14 de febrero donde nosotros fuimos a festejar, por lo hace cualquier persona, y llegamos a un restaurante, y lo voy a decir, es Mamabella. Cuando llegamos, había una fila. Obviamente, el 14 de febrero todo el mundo se alborota y se comercializa. Entonces, cuando llegamos, íbamos con una pareja de chicas de ambiente, pero las meseras y las hostes que estaban ahí se reían. O sea, ya lo habíamos notado. Eso se vuelve incómodo porque realmente no se ríen contigo, se ríen de ti. Entonces, eso es algo que incomoda, molesta. En cierta manera, no era hacia nosotros, pero nuestras amigas, como siempre, son familia. Un círculo de amistades al final es una familia. Y lo que sucede a alguno de los miembros de tu familia te molesta. Entonces, fue algo que fue súper incómodo. Entonces, se dije, oye, vámonos a otro lugar porque realmente no vamos a estar soportando esta situación. Bueno, mis amigas no quisieron hacer mucho borlote. Entramos. A todos les empezaron a dar un regalo, un obsequio del 14 de febrero, menos a nosotros. A nosotros llegaron y nos atendieron muy mal. No nos acercaron ni siquiera aperitivos, nada. O sea, de verdad, la mesera era gocera. La tensión era horrenda. ¿Dónde está este restaurante? Está en Parque Linda Vista y, de verdad, fue algo así totalmente discriminativo. Y son lugares, y digo, de verdad, chicos, yo creo que a todos nos ha pasado algún tipo de discriminación. Y yo creo que llega un momento en donde dices, o sea, tengo que limitarme. Tengo que dejar de vestir como quiera. Tengo que dejar de hacer algo porque ya la piensas. De verdad, a nosotros nos llega a pasar, los que tenemos alguna pareja, evitamos tomarnos de la mano en la calle por miedo a que te vaya a suceder algo. O te da miedo darte un beso en la calle porque no sabes qué persona con X mentalidad vaya a tener y que te vaya a causar un problema personal y que al final hasta tu integridad física está de juego. Entonces, realmente, yo creo que yo no quiero vivir con miedo. Yo no quiero vivir limitando a mi pareja en que si me quiera tomar de la mano o si me quiera abrazar o si me quiera dar una muestra de su afecto, me quiera besar o algo así y le tenga que decir no lo hagas. Yo creo que a nadie nos gusta eso. Entonces, de verdad, yo creo que hay que ir parando con la discriminación. Y es algo que también nuestros compañeros de Pride Radio están tocando en este tema de híbrido de la parte de la discriminación. Entonces, chicos, por favor, los esperamos en híbrido. Vamos a estar divirtiéndonos. Hay que ya quitar este tema tan escabroso, pero bueno, es real, lo tenemos que tocar. De hecho, como dicen los botones que vamos a estar repartiendo allí en la Pride Radio Party, dice Love is Pride y también dice Necesito poder amar sin esconderme. ¿Me ayudas? Sí, exacto. Esto es lo que vamos a promocionar. A la comunidad que nos ayude realmente, y no nada más a la comunidad LGBT, sino a todas las comunidades heterosexuales, religiosas y de todo tipo. O sea, realmente tiene que haber una ayuda de ellos, un entendimiento hacia todos nosotros. Al final, ya no somos tan minoría, pero seguimos batallando con estas situaciones. Como dice nuestro querido Gerardo Farfán, ¿cuándo entenderá la gente que cada quien es libre de hacer con su culo y su corazón lo que le guste? La vida es para ser feliz. Sea quien sea. Sea quien sea. Exacto, mi queridísimo Gerardo Farfán. Y por eso, yo les voy a poner una canción. Ponles una canción. A mí me encanta. Esto es para todas las chuscas que luego andan ahí y que se sienten muy perritas. O sea, eso es lo que dice, wrong bitch, o sea, la perra equivocada. Dice, te topaste con la perra equivocada. Y eso, obviamente, dedicándolo a la discriminación. Cuando cualquier persona quiera discriminarlos, voy a decirle, bitch, please, you got the wrong bitch. O sea, tienes a la perra equivocada, entonces. O como diría mi querida Niurka, topaste con el muro de Berlín. Así es. Entonces, chicos, les ponemos esta canción. A mí, a mí, de verdad, me encanta. Esto es de Todrick Hall. Esto es wrong bitch para que ustedes la disfruten. Entonces, no se vayan. Seguimos aquí con ustedes. Besitos, disfrútenla. Uno, dos, tres, ya te encontré haciendo match con las bitch. Las luchas. Thank you, bitch. You got the wrong bitch. You got the wrong, wrong bitch. If you think you don't slanderize my name. You done lost your mind and got time for all these games, bitch. You got the wrong bitch. Bitch, you got the wrong, bitch. You got the wrong, wrong bitch. Cause I fight my tongue for no wizard. I fight with fire and a snow blizzard. And I tell that and we'll sit down. I don't know if I'm sitting down. We got colas. It's like, this way it's business. That's a silent iron. I'll be silent the day I see motherfucking monkeys fly. They flying now. Hmm. Now, if you think that this witch won't expose the fact that 5-0's dropping houses on hoes, bitch. You got the wrong, bitch. Bitch, you got the wrong, bitch. You got the wrong, wrong, bitch. And if you're trying to wash my blood off these bricks, you would think that I won't find the guy that came in my kicks, bitch. Bitch, you got the wrong, bitch. Bitch, you got the wrong, bitch. You got the wrong, wrong, bitch. But don't believe everything you read. Cause I won't back down and I won't concede. Which came through first? What more you need? Yeah, see the house, bitch. Where's the deed? That bitch in gravity. Yeah. I'm defying her. Tell that bitch who blizzard, I like as cowardly lion birds. My people. My beautiful green brothers and sisters. Tonight we stand together as one. They have tried to kill our pride. And now they have killed my family. I've seen a lot of things. But I've never seen a house fall from the sky. Have you? So we will fight for justice. We will fight for equality. And if the wizard wants to stop me, he's going to have to take me down. If you think we going to bow down and run, think we be bothered you've got water in your guns, bitch. You got the wrong, bitch. You got the wrong, bitch. You got the wrong, wrong, bitch. And if you think we going to cower and be scared, think I won't keep marching with my fist up in the air, bitch. You got the wrong, bitch, bitch. You got the wrong, bitch. You got the wrong, wrong, bitch. Thank you so much for watching. I'm Todrick Hall. And this summer you can see Straight Out of Oz live in concert. Tickets are on sale now and going fast. So go to todrickhall.com and get yours today. Also, we'll be out of the way. 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 Chavos, chavas, sabrosos, sabrosas, donde ustedes podrán escuchar todas y cada una de las canciones que hemos puesto en el programa. Aparecemos en Spotify como 123, así junto, uno, dos, tres, 123, espacio, ya, espacio, te, espacio, encontré. Ajá, para que ahí puedan escuchar desde nuestra canción de entrada, más bonita que ninguna, hasta ahorita, Ron Beach, que es parte de todas las canciones que hemos puesto a través de las reproducciones de uno, dos, tres, ya te encontré, que son. Ya cuántos programas llevamos, gracias a ustedes, ya llevamos como veinte. Sí, ya cuatro, bueno, ya, los dedos me faltan. Con los de los pies. Con los de los pies. Ahorita me quedo con los de los pies. Entonces, ahí podrán encontrar todas y cada una de las canciones que nosotros ponemos en el programa. Y pues nada, chavos, chavas, siendo 23 de marzo de 2017, estamos aquí transmitiendo en vivo, en directo, desde GoGoVerse. En vivo, Eduardo Molina, en vivo y en directo. En vivo y a todo color. En GoGoVerse. House of, uno, dos, tres, ya te encontré. House of, House of GoGo. Y pues nada, vamos a entrar de lleno con el tema principal de nuestro programa, que es las familias homoparentales. Es porque suena como quiera. Las criaturas. Las criaturas, Colmary. Al final yo creo que tenemos que hacer esa pregunta a toda la gente que nos escucha. Y es, yo sí quiero que ustedes nos cuenten. ¿A cuántos de ustedes les gustaría adoptar? A mí, no. O por lo menos no en este momento de mi vida. Es que eso es importante. Yo creo que antes de pensar en adopción o de compartir, o compartir la vida que llevas con tu pareja, con un pequeñito, yo creo que sí hay que pensar que es una responsabilidad enorme. Claro. Que debes de tener el tiempo necesario, el dinero necesario y la pareja necesaria. Muchas personas dicen, no, que el amor, que sí, mi amor. Pero con amor no le vas a dar de comer a tu hijo, no le vas a cambiar los pañales, no le vas a pagar la colegiatura, no le vas a pagar las medicinas cuando se te enferme, que aparte, híjole, yo les cuento. Yo tengo una sobrinita, una sobrinita y un sobrinito, ambos muy pequeños y son, híjole, yo los amo y me gusta mucho estar con ellos porque me transmiten muchas cosas muy bonitas, ¿no? La verdad es que desde que nació el primero, híjole, sí te cambian en muchos aspectos, ¿no? Yo, pues, ahí donde me ven, yo soy una persona sobre pocas pulgas, muchos ya lo sabrán. En vengadora. En vengadora. Pero estos dos angelitos que me enviaron, híjole, me cambiaron en muchos aspectos y me hicieron cambiar una perspectiva que yo tenía. Yo decía, antes de que ellos nacieran, fíjate que sí, sí me quiero casar, sí quiero adoptar, no sé qué, pero nacieron ellos y yo dije no. Y no porque sea algo malo, sino porque me di cuenta de la gran responsabilidad que esto implica. No estás cuidando una mascota, no estás cuidando este... No es el gatito, el perrito, el canario. No, es una vida y es una responsabilidad. Yo creo que la más grande de todas... Ojo, y eso no significa que las mascotas no merezcan la misma función. Claro, sí, no, 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 pero vamos, estamos hablando de que tú estás formando una persona que más tarde va a tener una vida y va a formar a otras personas. No es solo una cuestión. Es que es una responsabilidad, realmente es educar a un ser humano y que al final los actos que tenga esta persona, este pequeño individuo que al final va a ser un ser humano de bien o de mal, bueno, realmente es una responsabilidad educar a otro ser humano. Entonces, dice nuestro queridísimo Gerardo Farfán que le hubiera encantado no adoptar uno, sino varios, pero pues al final no se pudo. Entonces, sí es importante que sepan que como lo dice muy bien mi hermana Renata, tengan bien contemplado que pues un pequeñito necesita un hogar y un hogar estable, porque al final tampoco es, vamos a atraer a una persona, a una personita a nuestras vidas donde a lo mejor no hay amor en pareja, donde a lo mejor hay infidelidades, donde a lo mejor no hay un compromiso, otra vez las bases de las que hablamos en un inicio, pero que realmente pues tienes que darle ejemplos, ¿no? Yo creo que todos crecemos a base de ejemplos, pero sí es importante, como tú bien lo dices, yo creo a muchas parejas heterosexuales en algún momento nos tocó escucharlas, es decir, bueno, este, ¿dónde come? ¿No comen dos? Y la especie de verse, y eso es una gran mentira. Ya ahora. Los hijos que Dios me mande. No, ya ahora. No chingues. O sea, yo he visto gente en el metro, perdón que te interrumpa de esta manera, pero me da mucho coraje. O sea, van con un niño en el lomo, otros dos cargando en los brazos, y el niño de ocho cuidando a la de cinco. Y uno en el vientre. No chingues. Nosotros nos ha tocado menos en el centro comercial. Y de verdad, al final del día eso no es una calidad de vida para ellos. O sea, cómo puedes, estás dividiendo la calidad que le puedes dar a uno, o sea, lo medio divides y se lo medio repartes a tres, cuatro, cinco. Entonces, al final ni le das calidad a uno ni le das calidad a los demás. Eso es algo que nosotros como, obviamente, comunidad LGBT, T-I-T-T-I-Q-Q-Y-Z.